Valió la pena todas aquí Porque al menos te conocí Valió la pena lo que vivimos Lo que soñamos lo conseguimos Valió la pena pude entender Cada historia es la razón Para estar juntos, para creer Para que suene nuestra canción Hoy somos tantos, hoy somos más Hoy más que nunca Puedo volar Todo vuelve a comenzar Juntos, sin mirar atrás Te sientes, sueñando mucho Te olvide, tu destino es hoy Sabes, cuál es la verdad Es el latido de tu corazón Sabes que lo puedes escuchar Junto a la vida Junto a la vida Nuo a la vida Yo sé que puedo confiar en ti Que soy ahora que descubrí El mundo es casi perfecto ya Y si esto es mi realidad No tengo miedo, yo sé quién soy Sé lo que busco ¿Y adónde voy? Todo vuelve a comenzar Juntos sin mirar atrás Siente, sueña como yo Vive, tu destino es hoy Sabes cuál es la verdad Es el latido de tu corazón Sabes y no puedes escuchar Juntos sin mirar Juntos sin mirar Juntos sin mirar Baleo la pena todo hasta aquí Baleo la pena todo hasta aquí Porque al menos te conocí Baleo la pena lo que viví Dónde lo que voy facing Si no lo es Juntos sin mirar No No Sí No 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 Gracias.